Durante los días 7 y 8 de diciembre, la localidad de Loscos acogió la undécima Feria de San Andrés Expo Alvallar, una muestra que nació de la unión y cooperación de las distintas asociaciones que la forman, pero que han ido abriendo camino a la faceta comercial y artesanal. La edición de este 2013 contó con la participación de 35 expositores de productos comerciales, cuatro artesanales y varias asociaciones de distintas comarcas que ocuparon los 500 metros cuadrados del pabellón municipal de Loscos. Unas cifras de afluencia que se reflejaron en la satisfacción de las autoridades locales. Esto es muy satisfactorio y muy gratificante ver ahora mismo en Loscos tanta gente, tanta actividad, tanto ambiente. Pensemos que Loscos tiene 175, 180 habitantes, que en invierno prácticamente se quedan 40 o 50. Esto es así, como en todos los pueblos alrededor, y que si no fuera por iniciativa de estas, pues ahora mismo aquí no habría nadie y sería un fin de semana más sin gente. Al acto de inauguración acudieron distintas autoridades, tanto locales como provinciales, y se destacó la importancia de la inversión en las zonas rurales más despobladas. Claro, yo creo que la comarca del Giloca y sobre todo esta más del interior, que se aparta un poquito de la autovía, necesita por lo menos mejorar muy mucho las infraestructuras y sobre todo las de comunicación, tanto para el teléfono como la comunicación por coche para acceder aquí. Estamos atravesando una racha económicamente lamentable, que espero que poco a poco podamos ir aportando dinero y las zonas de inversión son estas. Hay que seguir trabajando y que la gente se mantenga con sus servicios en estos municipios. Es importante. Un año más los asistentes a Expo Albayar 2013 pudieron disfrutar tanto de los expositores comerciales y culturales como de los distintos actos preparados para estos dos días. La presentación del libro y exposición Territorios Abandonados, Paisajes y Pueblos Olvidados de Teruel, la presentación de una cerveza artesana de Blesa, un encuentro organizado por SOS Mundo Rural, un taller de danza o la séptima edición del Campeonato Mundial de Pulso, entre otros, conformaron un programa que requirió un amplio esfuerzo por la organización de esta feria. Somos los encargados de ponernos en contacto con los artesanos, con los comerciales y con aquellas entidades culturales que pueden venir a hacer charlas o hacer exposiciones. Y principalmente aglutinamos al resto de asociaciones culturales de los pueblos de alrededor dentro de una asociación de asociaciones que es Albayar, que colaboran también en el nivel cultural, en el aspecto cultural de lo que es la feria. El importante papel de las asociaciones culturales en municipios como los COS hacen que se dinamice esa localidad en concreto, aunque es necesario contar con la participación e involucración de todos sus socios y no solo de unos pocos. Hombre, los mayores problemas son de, pues a lo mejor de gente que se implique, porque nosotros ya llevamos 13 años como asociación, y entonces, pues claro, al final acabas un poco, el hecho de que siempre sean las mismas personas, pues hace que la cosa se estanque un poco, faltan a lo mejor ideas nuevas, caes en la rutina, no sé, pero vamos, es que es lo que hay, no hay más. Si este año no han podido asistir a la undécima feria de San Andrés, es por lo hallar de los COS, no se pierdan la próxima edición, porque los asistentes a esta edición salieron muy contentos. Y la feria sí me encanta, además es que es un evento que trae muchísima gente, parece mentira que un pueblo tan pequeño pueda mover tal cantidad de gente, y cada año suelen ser, bueno, tenemos los fijos de todos los años, los puestos fijos de todos los años, y cada año suele venir gente nueva. Porque nada, productos artesanos, por ejemplo, yo acabo de comprar ahora jaboncitos así, que son súper baratos, y las mujeres siempre nos dedicamos a comprar estas cosas, ¿no? Pues eso, y luego dulces, como collares, cositas para adornar, y de momento estoy ahí que tengo pensado en ir a la cerveza de esta artesana que tiene pinta de estar buena. Tenemos aquí, como desde todos los años, más o menos vienen los mismos. Viene alguien nuevo, pero la verdad que después de 11 años yo he pensado que la gente se iba a cansar, y es al revés, vienen expositores nuevos y se ve animación, que es lo principal. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost So wake me up when...